Dios responderá por ti. Haz todo con amor y por amor a Dios. No seas como los que están entre el cielo y el infierno. Unas son sus obras y otras sus palabras. Siembra para que otros cosechen. Testificas. Dios responderá por ti. Sin miedo en tu corazón, sé un guerrero de Dios. Lucha, trabaja, honra a Dios, ayuda, edifica. Dios responderá por ti. Los tiempos de Dios son exactos y perfectos. Dios cuida a los suyos y a los tuyos. Dios responderá por ti. Dios responderá.